¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡El año nuevo! ¡El año nuevo! ¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí Gabriela una vez más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, bebé, suscríbete. No duele. ¡Estamos en enero! ¡Feliz año! Espero que le hayan pasado a Dely y Chocho con todo el mundo. Con sus amigos, con sus entuques, con todo el mundo. Yo la pasé muy feliz. Fue un año increíble, el 2017. Y espero que este año sea mejor. Como estamos en ese plan de año nuevo y tal, pues quise hacer el tag del año nuevo. ¡Empecemos! ¿Qué hiciste en el 2017 que nunca habías hecho? Bueno, para los que me conocen, yo tuve una banda llamada York. ¿Cómo no? York, pero sin el nuevo. Y fue una experiencia muy chévere porque, digamos, siempre en mi vida pasada tuve acercamientos con el teatro musical y cantaba en el colegio y bueno. Pero nunca decidí ser parte de algo como tal consolidado como una banda. Ay, ay, ay. Y pues bueno, las personas con las que tiene la banda. En el 2016 me llamaron y tal, pero nunca hubo como algo en serio, siempre fue como un hobby. Y en el 2017, por cosas del destino, se dio todo para que la gente conociera nuestra música. Me gustó mucho la experiencia, creo que nunca, pues nunca lo hubiera hecho. Esa experiencia con York me ayudó mucho a abrirme paso a mí. Y bueno, eso fue una de las cosas que más marcaba en mi 2017. Porque la música la tengo en las venas. Y la banda fue la oportunidad perfecta para explotarlo más. ¿Qué quieres para el 2018 que no hayas tenido en el 2017? ¡Un perro! Pero tengo dos gatos. Quiero viajar mucho. En verdad, mi sueño de este año es viajar mucho. Y quiero ir a más conciertos. Porque quiero que este año en verdad esté lleno de música. ¿Cuál fue tu mayor fail en el 2017? Todos los días fueron un fail. ¿Cuál fue tu mayor logro en el 2017? Este año para mí fue muy importante, creo que fue uno de los mejores que he tenido en todos los ámbitos. Como que redireccioné mi carrera, encontré como el punto para donde yo quiero ir. Y también con... También el... También el... También el 2017 me ayudó... No me ayudó. Me mostró personas maravillosas a la... ¡Aaah! Me las doy. Después dicen que por qué tus aparatos no duran. En 2017 me mostró personas maravillosas que llevo en el alma yo en el corazón. Que realmente están en mi camino en este momento. Y nada. La amistad siempre es importante para la vida. A todo. También el otro logro fue cuidar mi salud. Porque estuve súper enferma. A final de 2017... A final de 2016 y a principios del 2017. En serio, muriéndome, muriéndome. Pero bueno. Es cuestión de actitud, de vitalizarse, de todo, de energía. Porque uno mismo es enferma solo. Y ya, estoy bien. ¿A qué quieres dedicarle más tiempo a este 2018? La primera cosa es la música. Quiero lanzar mis cositas este año. A la poesía, yo escribía mucho. Pero dejé de hacerlo. No tenía tiempo. Estaba como... En otras cosas. Quiero, en verdad, ya estoy lográndolo. Retomar la escritura. Ser más juiciosa. Pues el video pasado era un poema viejito que tenía por ahí. Pero... También quiero como llenar este canal de esos escritos que... Pues salen del corazón. Quiero también leer mucho. El año pasado no leí casi. Entonces, pues, siempre he sido como una comelibros. Y no puedo dejar de serlo. Entonces, este año quiero leer mucho más. Y bueno, ustedes también están ahí. Quiero dedicarle más tiempo a YouTube. Quiero que crezcamos juntos. Porque, pues, estamos volviendo a esto. Y vamos con... Toma, papis. ¿Cuál fue tu...? ¿Cuál fue tu...? ¿Cuál fue tu lección? ¿Cuál fue tu lección más valiosa en este...? ¿Cuál fue tu lección más valiosa en el 2017? Yo aprendí muchas cosas. Están enumeradas en el video llamado ¿Cómo sobrevivir a estudiar y trabajar al tiempo? Pero la más importante de estas experiencias es la paciencia. De por sí, mi temperamento es súper templado. Pero la paciencia para todos. Como que yo me afano, me estreso. Estaba en esa transición de estudiar y trabajar el tiempo. Y en verdad, volverlo mi modo de vida. Me estresé muchísimo. Aprendí a no tomarme nada personal. Porque los jefes, whatever, te pueden enfermar del estrés y te vuelves nada. Entonces tener una mirada como más objetiva de lo que pasa. Y ser más paciente y más calmado. Y decir, espérate, todo tiene solución. Calma, calma, calma. Fue una de las lecciones. Hoy en día estoy como medio curada. No del todo, pero ya muy, muy, muy al otro lado de eso. De que no me estreso por las vainas. Si pasa algo así como... Pero lo suelto de una. Y no me lleno de esa vida. Ni de esa ansiedad que da el trabajo o la universidad o lo que sea. También apreciar más lo que uno tiene. Uno siempre quiere como por ambición o por lo que sea. Como buscar otras cosas. O pensar mucho en cosas que quiere, quiere, quiere. Y uno no ve todo lo que tiene. O sea, todos los valores. Sí, sí, los valores. Todas las cosas del día a día. Que uno está sano. La salud es muy importante. Que tiene una familia viva. Que tienes mamá. Que tienes papá. Que tienes hermanas. No tengo hermanos. Que tienes gatos. Perros. No tengo perros. Porque bueno, uno no lo sabe. Un día te quedas sin nada. Y lo único que queda que es... Las deudas. No mentiras. Que es lo que uno lleva en su esencia. Y las ganas de seguir pa'lante. Y la gente que lo rodea. Que está en las buenas y en las malas. Y bueno, la familia y los gatitos y todo eso. Propósitos 2018. Quiero viajar. Ya les dije. Quiero ir a Nueva York. En honor a York. No, es verdad. Quiero que este canal crezca. En verdad. Como que en estas pequeñas semanas que he tenido. Hemos crecido. Y eso me emociona mucho. Quiero crecer en este canal. Bueno, como ya les dije. Hacer música. Y... Si las cosas se dan. Quiero irme a vivir sola. ¿Qué propósitos del 2016 cumpliste en el 2017? La verdad. Pues solo uno. Que era cuidarnos ahí. En verdad. En el 2016. No tenía casi propósitos. Estaba como. Si. Mmm. Lo más importante. Creo que era mi salud. Porque estaba. Como. Going down. Y eso creo que fue lo que cumplí. Me enfoqué. Fui al gimnasio. Fui muy juiciosa. Revisé mis temas de salud. Iba al médico más seguido. Bueno. Por urgencias. Pero después ya encontré. El motivo. De mis enfermedades. Y esas cosas. Y como quedé en el punto que era. Y logré soltar ese tema. Eso fue lo que cumplí. Del 2018. En el 2017. La última. ¿Qué consejos nos das. Para cumplir nuestros sueños. Y propósitos. En el 2018. Bueno. La primera cosa. Que hay que tener en cuenta. Es. Hacer un balance. De todo lo que uno quiere hacer. ¿No? Porque uno es como. No. Quiero casa. Beca. Carro. Casa. Celular nuevo. Perro. Perro. Pero hay que medir. Lo posible. Si. O sea. No es como. Quiero ir en Dubai mañana. Y tener un carro hermoso. No. O sea. Hay que. Aterrizar bien eso. Hacer una lista. De lo más cercano. Que podemos cumplir. Y lo más lejano. Esas listas. Hay gente que las pega en la pared. Deja la almohada. En la cama. En el celular. Como ustedes quieran. Yo tengo mi lista. Y ahí voy midiendo. Mes a mes. Como que puedo lograr. Que es. Que es. Eso. Que me apasiona. Que quiero botarla toda. No tiene que ser muchas cosas. En verdad. Si uno quiere uno. Dos. Tres propósitos. No está mal. Para que es la lista. Para enfocarnos. Y verla todos los días. Y decir. Vamos. 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 No te exanimes. No te exanimes. Porque en verdad. Algo que yo tengo claro. Es que si algo. Yo no quiero. Buen madre. Remo y remo. Para cumplirlo. La perseverancia. Es como. El secreto. No hay que. Que si le pasa algo malo. No es como tirar la toalla de una. Si uno no. Seguir. 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 Y enfocarse. Este enero. Es como una excusa. Para reiniciar. Pero bueno. De algo sirve. Ya después de febrero. Ya no hago dieta. Pero en verdad. Si tú tienes sueños. Dale pa'lante. Nada. 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 Es imposible. Y si uno le mete toda la verraquera del mundo. Lo logra. Consejo. Verraquera. Sin tirar la toalla. Y bueno. Este ha sido todo por el video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Chaito.